El peral de la tía Miseria Érase que se era una anciana que vivía sola en su casa y tenía un peral del cual nunca podía comerse los frutos ya que los niños que vivían cerca de su casa saltaban la barra del jardín y se las comían Una tarde alguien llamó a su puerta ¡Toc, toc! Ya voy, ya voy, dijo la tía Miseria que apenas podía caminar Era un peregrino que tenía hambre y tenía frío y le pidió cobijo por una noche La tía Miseria lo hizo pasar a su casa le preparó una sopa encendió la chimenea con la poca leña que tenía para pasar el invierno y no solo eso también le ofreció el único pan duro que tenía El peregrino estaba tan agradecido que le preguntó a la anciana ¿Qué deseo quieres que te conceda? La anciana pensando que se trataba de una broma vio al peral y le dijo Quiero que el que se suba a mi peral no pueda bajar sin mi permiso El peregrino le contestó Así será Fue y tocó el peral Al año siguiente El peral estaba lleno de peras pero como era de costumbre los niños entraron a su casa de la tía Miseria y apenas tocaron las ramas del peral se quedaron pegados Entonces la tía Miseria salió con su bastón y les dio unos golpes Los niños se fueron corriendo a su casa y jamás regresaron a la casa de la tía Miseria Y fue así como la tía Miseria pudo disfrutar de las peras Otra vez llamó a alguien a su puerta ¡Toc, toc! ¡Ya voy! ¡Ya voy! dijo la tía Miseria Abrió la puerta y era una persona con una capa y con una capucha De la capucha se podía ver la cara cadavérica la nariz aguileña y los labios finos y le dijo a la tía Miseria ¡Vamos, Miseria! ¡Llegó tu hora! La tía Miseria pudo ver que de la manga de su capa salía la guadaña y en ese momento cayó en cuenta que había abierto la puerta a la misma muerte La muerte le volvió a insistir ¡Vamos, tía Miseria! ¡Date prisa! Y ella le contestó ¡Ya voy! ¡Déjame solo recoger mis cosas! Y fue por una mascada para ponérsela en su cabello Fue por unos guantes para el frío y la muerte insistía ¡Miseria, apúrate! Y entonces la tía Miseria le dijo ¡Por favor, puedes bajarme del peral unas peras! Pues el camino será largo para irnos a la suerte durante el camino ¡Está bien! dijo la muerte ¡Nada más que date prisa porque ya es muy tarde! Y la muerte fue al peral solo había tocado las ramas y se quedó pegada La muerte le suplicó le lloró y le rogó a la tía Miseria que lo dejara bajar pero ella no quiso hacerle caso Pasaron días, meses y años Ya los ancianos se preguntaban y los heridos en los hospitales ¿Dónde estará la muerte? Los doctores ya estaban muy molestos y se preguntaban ¿Dónde estará la muerte? Y estaban molestos por su falta de profesionalismo Decían una cosa es alargar la vida y otra cosa es prolongar el dolor Entonces decidieron hacer un comité los científicos, los doctores, los bomberos para buscar a la muerte Nunca se imaginaron que la muerte estaba retenida contra su voluntad y así fue Buscaron por todos los rincones del mundo hasta que llegaron a la casa de la tía Miseria Apenas abrió la puerta y se escucharon los gritos desesperados de la muerte que pedía ser liberada Entonces el comité le empezó a contar a la tía Miseria todas las barbaridades y las calamidades que estaban pasando desde que la muerte no hacía su trabajo La tía Miseria se compadeció de la humanidad y les contestó Está bien liberaré a la muerte solo si esta no vuelve a tocar a mi puerta Entonces el comité inmediatamente volteó a ver a la muerte y la muerte ya molesta no le quedó otra y apretando los dientes contestó De acuerdo Una vez que se escuchó esa palabra la muerte cayó al suelo salió corriendo con su badaño y entonces empezó a hacer sus trabajos morían a diestra y siniestra murieron millares y así fue como la muerte cumplió su prometido y nunca más volvió a llamar a la puerta de la tía Miseria Entonces es por eso que la miseria sigue viviendo en este mundo Gracias Mi nombre es Jacqueline Vélez Juárez